Los racks industriales son estructuras metálicas diseñadas para soportar la mercancía en una bodega o almacén. Los distintos tipos de racks metálicos son un elemento clave en el correcto funcionamiento de un almacén y tienen un papel protagonista en el conjunto de la logística y cadena de suministro de las empresas. Existen diversos sistemas racks para cada situación, necesidad de almacenaje o unidad de carga, pero todas ellas están pensadas y fabricadas para optimizar el espacio disponible en la bodega, en comparación con el almacenaje a nivel de suelo. La realidad actual, con el crecimiento de la compra online y la necesidad de contar con una amplia red de centros logísticos y de distribución a lo largo del territorio, hace que la optimización del espacio sea un aspecto esencial y ante esta necesidad aparecen los racks industriales de paletización y piquing. Con el paso de los años el sector de los sistemas de almacenaje industrial ha avanzado de los racks industriales convencionales y estándar a la necesidad de negocio con sistemas versátiles, dinámicos y adaptables a la forma de operar de cada empresa. Hay varias formas de clasificar los distintos tipos de racks industriales de bodega, en este caso nos centraremos en los sistemas de almacenaje no automáticos. En Modulmex fabricamos distintos tipos de racks para carga pesada para satisfacer sus necesidades de selectividad, densidad de almacenamiento y tiempo de operación. Rack selectivo se utiliza para el almacenamiento mecánico de palets. Son versátiles, se pueden ajustar en cuanto a volumen y peso, fácil instalación, sustitución y desmontaje de piezas. Permiten acceso directo e inmediato al producto almacenado, el tiempo de operación es medio y su selectividad alta. Rack Treven y Dread-Through, solución para el almacenaje de alta densidad para control de inventarios del tipo UEPS, últimas entradas primeras salidas, son útiles para productos homogéneos de baja a mediana rotación. Con este sistema se utiliza al máximo el espacio y su velocidad de operación es baja. Rack Dinámico, este sistema también es de alta densidad para productos entarimados para inventarios del tipo PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Su selectividad es baja pero su tiempo de operación es muy rápido y maximiza el aprovechamiento del espacio. Rack Pushback, continuando con los sistemas de alta densidad, este se caracteriza por su fácil operación de carga y descarga de tarimas por un solo frente, así como por su elevado uso del espacio y rápido tiempo de operación. Estos sistemas y varios más son nuestras soluciones de alta calidad para mejorar la logística interna de los sectores industrial y comercial. Contáctenos y solicite una asesoría y cotización para que podamos atenderlo de manera personalizada. Nuestros racks para carga pesada se diferencian de los demás porque aportan importantes beneficios para nuestros clientes. Se pueden combinar con otros sistemas de almacenamiento. Maximizan el uso del espacio disponible en el almacén. Rápida carga y descarga del producto. Pueden soportar diferentes cargas de peso. Fabricación personalizada para satisfacer los requerimientos de cada cliente. Materiales de alta calidad y resistencia, entre los que destacan el acero estructural y laminado con alta resistencia a la corrosión. En Módulmex lo acompañamos tanto en la implementación como en la renovación de racks para carga pesada. Comuníquenos sus requerimientos para empezar el diseño de los recursos de logística interna que su empresa necesita. Hay que tener en cuenta que aunque los racks aparenten ser un producto sencillo con una estructura estándar, la realidad es bien distinta. El diseño de sistemas de almacenaje formados a partir de racks metálicos es fruto de un importante esfuerzo de investigación e innovación de ingeniería que permite crear estructuras eficientes que optimizan el tiempo y el espacio de las empresas a nivel internacional. Hay muchos aspectos que se tienen que considerar al momento de solicitar un rack, que deben de considerar en el diseño y fabricación de ellos. Mencionamos cinco aspectos de los más importantes. Uno, cálculo de resistencia o estudios de ingeniería. En los sistemas de almacenaje más complejos, el cálculo estructural, estudios de carga y resistencia y cálculo sísmico por parte de un equipo técnico especializado es primordial. Dos, proceso productivo fiable en cada elemento de la estructura. Es importante un proceso de fabricación controlado y supervisado, con control, trazabilidad y seguimiento de calidad en todas las fases que permita ofrecer racks de la máxima excelencia. Tres, la materia prima. Utilizar aceros de los más altos estándares de calidad dará mayor seguridad y durabilidad a los sistemas de racks metálicos. Cuatro, cumplimiento de normativas internacionales y locales. Se deben cumplir tanto en la fabricación como en el diseño de los racks metálicos todas las normativas de calidad globales y específicas de cada país. Cinco, ensayos y simulaciones. Todos los aspectos claves anteriores deben ser testados en ensayos reales que certifiquen la fiabilidad de los elementos del racks. Sabemos que las necesidades de cada industria son diferentes y las necesidades de cada empresa son únicas y en Modulmex podemos desarrollar la solución idónea para su empresa o negocio y desarrollar un proyecto de acuerdo a sus requerimientos y necesidades específicas, brindándole una asesoría integral y fabricando todo su proyecto. Nos encontramos en el estado de Tlaxcala, pero damos servicio a toda la República Mexicana. Contáctenos que con gusto desarrollaremos con o por usted el proyecto que requiere su bodega, almacén o negocio. Gracias. 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 Gracias.